Salmo setenta y cinco. Al vencedor. Sobre no destruyas. Salmo de Asaf. Canción. Te alabaremos, oh Dios, alabaremos. ¡Qué cercano está tu nombre! Cuenten tus maravillas. Cuando tuviere la oportunidad, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo compuse sus columnas. Dije a los locos, no os infatuéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno. No levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con soberbia. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto solano viene el ensalzamiento. Porque Dios es el juez, a este abate y aquel ensalza. Que la copa está en la mano del Señor, y el vino es bermejo, lleno de mistura, y él, derrama del mismo. Ciertamente sus heces chuparán y tragarán todos los impíos de la tierra. Mas yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, y quebraré todos los cuernos de los pecadores. Los cuernos del justo serán ensalzados.